¡Hey Crack! ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy venimos con un súper, súper videazo porque son 5 trucos de fútbol, 5 formas de levantar el balón súper épicas que debes de aprender. Tutoriales súper rápidos, express y muy efectivos. Y bueno Crack, deja tu poderoso like y sin más por agregar, empecemos con el video. Muy bien Cracks, vamos con el primer movimiento que es muy, muy sencillo. Empezamos con algo papita, algo fácil. Lo que vamos a hacer aquí es presionar el balón entre nuestras piernas, llevarlo hacia la parte externa de nuestra pierna de apoyo y con esa misma levantarlo. Muy fácil, muy sencillo y así como va cayendo el balón, vamos a realizar un truco súper épico de freestyle. Muy sencillo que seguro tú podrás realizar. Eres de aquellos que les gusta pisar el balón y hacer la faramalla bien épica, bien chula. Este movimiento te va a gustar porque tenemos que hacer un movimiento siempre pisando el balón y vamos a cerrar con broche de oro, levantándola justamente con nuestra pierna dominante de una forma muy sencilla pero con esta combinación sorprenderás a todos. ¡Gracias! 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 Cracks, esta es otra de las fáciles. Díganme, ¿quién no sabe levantar el balón con los pies juntos, dando un pequeño salto? A todos nos sale, pero hacerlo de esta manera, utilizando la cabeza, dándole un golpe con la frente para que rebote de una forma súper épica, creo que muy pocos lo hacen. Anímate a intentarla. Perfect. Para este movimiento, créanme que sí, ya es un poquito más de dificultad porque el cierre es súper chulo, muy elegante, lujoso. Vamos a mover el balón de un lado a otro, regresándolo literalmente a su posición original. Dejamos que este choque con nuestro pie. Levantamos de un solo brinco, haciendo un cruce de pies muy elegante. Y cerramos con un famosísimo y ya conocido AK. Si no saben de qué les hablo, chequen estas repeticiones para que se den una idea. ¡Suscríbete al canal! Último truco de este gran video, amigos, créanme que también les va a gustar. Lo que vamos a hacer aquí es tener el balón entre nuestros pies, dar un pequeño salto y soltar el balón hasta que el balón vaya a chocar con el piso. Esto va a generar que rebote y lo vamos a recibir exactamente con el talón de nuestro pie, de una forma épica y legendaria. ¡Gracias! 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 Hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Espero entrenarles muchísimo estos movimientos, estos super trucos, para que cuando lleguen a la cancha con sus amigos, los cracks, los sorprendan y les enseñen quién es el verdadero crack. no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo contenido todos los días, súper pambolero súper bueno, que seguro les va a gustar si es que tu pasión es el fútbol por supuesto no olvides dejar tu poderoso like y tu comentario sobre qué próximo video quieres ver aquí en Titanes, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video Chau!